Ayer compartíamos información del debate que se ha instalado en la capital de nuestra provincia, en la ciudad de Posadas, porque muchos de los automóviles que tienen polarizados no pueden aprobar la verificación técnica vehicular. Nosotros, para continuar con este tema, sabiendo que existe una ley que regula los polarizados, estuvimos en el área tránsito municipal, dialogamos con el titular, Juan Carlos Encina, quien explicó cuál es la situación con respecto a los polarizados en Monte Carlo. Bien, la ley es bastante clara y con respecto, por ahí si van a la ley, a la 24.449, no hay mucho detalle. Tendrán que ir al decreto, el 779.95, donde especifica justamente hasta incluso la fabricación de los vidrios, digamos, parabrisas o lunetas, como quieran llamarlo, de los vehículos. En todo momento habla de que tiene que tener una transparencia casi absoluta. Y habla incluso de un tonalizado, pero siempre un tonalizado de que estemos hablando que es de fábrica, que tiene un tratamiento interno. Todo lo que sea pegado por fuera es un tratamiento externo que no viene de fábrica. Y eso la ley lo prohíbe. Esa es la realidad. Con respecto, sabemos que el polarizado es bastante usado, digamos, por la mayoría incluso de los vehículos. Con respecto a la verificación técnica, yo he consultado a la gente del Dorado. Ellos están emitiendo como apto, siempre y cuando no tengan el vidrio frontal, digamos, con el polarizado. Por ejemplo, en su momento yo tuve mucho inconveniente para retirarle el polarizado de los taxis y remises. Que eso sí está bien escrito y tenemos una ordenanza que prohíbe incluso los vidrios oscurecidos. Por otro lado, se presentan cuestiones como gente que tiene que trasladar grandes distancias, llámese Iguazú, Posada, etc., a personas que por ahí tienen alguna enfermedad. Entonces, ellos reclaman por esa parte porque obviamente que el calor, por ejemplo, en verano es bastante fuerte. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta siempre es que algunas aseguradoras, si se prenden de eso para no justamente hacer el desembolso en caso de un siniestro vial o un accidente. Precisamente porque la ley lo prohíbe. Recordemos que un seguro lo que te cubre justamente es un accidente y tiene que estar el vehículo totalmente en regla. Incluso la verificadora técnica dice que esa franja, ellos lo permiten y lo dan como apto. Ahora que esté prácticamente más de la mitad del vidrio delantero polarizado o completo, es obviamente que no van a pasar a la verificación técnica. Así que bueno, también queda en cada persona, en cada chofer, de ver qué acción va a tomar. Porque son cosas que, si bien le dan una mayor comodidad o confort tal vez, pero pueden a la larga, en base a la ley, justamente perjudicarle. El gran debate se presenta en la ciudad de Posadas en estos momentos, porque imagínense, la gran mayoría de los vehículos tiene prácticamente todos los cristales polarizados. Y para peor, que en una tonalidad que no está permitida. Bueno, esta situación tuvo que ser tratada por el Consejo Deliberante de la ciudad de Posadas a los efectos de poder regularizar esta situación y que aquellos vehículos puedan tener su verificación técnica vehicular. El bloque de concejales radicales presentó un proyecto y en ese sentido dialogó con la prensa Martín Arcol. Nosotros, en base a esto, queremos avanzar un poco con sincerar la cuestión. Uno cuando, yo decía, ¿por qué regular esto? Cuando uno sale a la calle, ve que entre el 80 y el 60% de los autos tienen vidrios polarizados y hoy, lamentablemente, si a cualquiera de esas personas le detiene un control de policía, le labra un acta por polarizado, tiene que pagar y le descuentan puntos de la escoria. Entonces, yo planteaba una cuestión de sincerarnos. Y ayer tuvimos una reunión de comisión donde estuvo el secretario de Gobierno, Moglia, en donde estuvo también la gente de la verificación técnica y quedamos en trabajar en un proyecto, en avanzar en un proyecto en donde legalicemos la tendencia de polarizado en un grado que no afecte la visión, que es el grado 1. Y también recordar que hoy en la ciudad de Posadas está habilitado el grado 1 para taxis y remises. Entonces, si está habilitado para taxis y remises, ¿por qué no habilitarlo también para autos particulares? Así que esa era la discusión y creo que se va a avanzar seguramente después del receso. Si es que tenemos agosto, quizás estaremos aprobando una ordenanza al respecto.